Después de crear una página moderna, supongamos que queremos que se muestre como noticia en nuestro sitio. Las páginas no se muestran en elementos web de noticia, por lo que tenemos que cambiar la página a una publicación de noticias. Por otro lado, es posible que no deseemos que se muestre una publicación de noticias en la sección de noticias de nuestro sitio, lo que significa que tendremos que eliminar la publicación de noticias. Pero si deseamos conservar el contenido de las noticias, podemos colocarlo en una página. Para convertir una página en una publicación de noticias, debemos realizar los siguientes pasos. Primero, accedemos al sitio que contiene la página. En nuestro caso, accederemos a nuestro sitio de laboratorio CUSMP. Luego ingresamos a la página publicada que deseamos convertir en publicación de noticias. En mi caso es la página plan mantenimiento. Hacemos clic en ella para acceder. Luego, en la parte superior, visualizamos la opción de promover. Hacemos clic en ella. Se activa a la derecha el panel que nos va a ayudar a que otras personas se encuentren en nuestra página. Aquí vamos a seleccionar la opción publicar como noticias en este sitio. Y ya está. Ahora la página es una publicación de noticias. Cerramos el panel. Y si deseamos crear una página a partir de la publicación de noticias, tendremos que crear una plantilla de página basada en la publicación de noticias. Y a continuación, crear una página con esa plantilla. Para ello, debemos dirigirnos a la publicación de noticias publicada que deseamos cambiar a una página. En mi caso, accederé a otro sitio donde tengo varias publicaciones de noticias, que es TeamLab. Acá tengo, como podemos visualizar, varias publicaciones de noticias. Ahora seleccionaremos una de ellas. Hacemos clic para acceder y luego clic al botón promover que se encuentra en la parte superior. En el panel que se abre a la derecha, seleccionamos ahora la opción guardar como plantilla de páginas. Asignamos un nombre a la plantilla. En este caso, lo vamos a colocar como nombre Inteligencia. Y luego clic a guardar plantilla de página que se encuentra en la parte superior derecha. Aparece el mensaje que indica que esta plantilla de página está guardada en el sitio. Si ahora nos dirigimos a la página principal del sitio, haciendo clic a inicio, aquí debemos hacer clic en nuevo elemento que se encuentra en la parte superior de la página y a continuación seleccionar la opción página. En la ventana que se abre, podemos visualizar ahora que en la sección plantillas aparece Innovación TIC, que es una plantilla que yo creé anteriormente, y también aparece ahora la plantilla que acabamos de crear, que es Inteligencia, que está basada en una publicación de noticia. Entonces, seleccionamos la plantilla que hemos guardado recientemente, que es Inteligencia, y finalmente clica el botón Crear Página. Inmediatamente carga la página creada a partir de la plantilla que hemos seleccionado. Y a continuación, tenemos que asignarle un título a nuestra página. Por ejemplo, vamos a asignarle el nombre de Nuevos Retos. Después de ingresar un título para nuestra página, como hemos explicado en lecciones anteriores, podemos insertar elementos web, haciendo clic al botón respectivo y luego insertando uno de ellos. Por ejemplo, voy a insertar uno de Galería de Imágenes. A continuación, podemos completar nuestro elemento web insertando o agregando las imágenes y escogiendo el diseño que deseamos, que también lo hemos explicado. Ahora vamos a publicar. Clica el botón para terminar de publicar la página. A continuación, si deseamos, tenemos la opción de agregar la página a la navegación. Seleccionamos entonces la primera opción. Ahora vamos a poder ver el vínculo a la página Nuevos Retos, en este caso, en el panel de navegación de nuestro sitio TeamLab. Cerramos el panel y ahora podemos visualizar que en el panel de navegación aparece el vínculo Nuevos Retos. Después de realizar todo ello, la publicación de noticias continuará existiendo tal cual. Si desea eliminarlo, debe hacer lo siguiente. Primero, ir a la biblioteca de Páginas, haciendo clic en Páginas en el panel de navegación. Si no ve Página a la izquierda, recuerde que podemos acceder a ella a través del botón de Configuración, que es el botón de Forma de Engranaje, y luego seleccionar la opción Contenidos del sitio. Y a continuación, hacer clic a Páginas del sitio. En la lista de página, seleccionamos la publicación de noticias que deseamos eliminar. Por ejemplo, si deseamos eliminar inteligencia, seleccionamos y luego hacemos clic al botón Mostrar acciones y eliminar, o si no, simplemente después de haber seleccionado, nos dirigimos a la parte superior y hacemos clic al botón Eliminar. Aparecerá un mensaje para confirmar si deseamos eliminar o cancelar. En este caso, no deseo eliminarlo, así que cancelaré la acción. Y de esta forma podemos cambiar una página moderna de SharePoint a una página de noticias, o crear una página a partir de una publicación de noticias. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre SharePoint Online.